Sencillamente, el 15 de este mes, un lunes, se llevó a cabo la reunión famosa, reunión en Brasilia. Se fue Santiago Peña, el presidente de la República, con su, naturalmente, no digo séquito, sino con sus asistentes, entre ellos ministros todos, menos el presidente de la ANDE y el ingeniero Richard, que es uno de los especialistas y técnicos, que según me dijeron estaba enfermo y creo que haciéndose tratar en el extranjero. Bueno, lo concreto es que de esa reunión no salió nada concreto. Lo concreto es que de esa reunión no salió nada concreto. Días después, aparece en la prensa brasileña una primera información que nos sorprendió y nos llamó la atención. Sencillamente porque, sí, me resguardo un poquito. Sí, Ramón. Bueno, entonces, sí. Entonces, la primera, vamos a decir alarma, ¿verdad? Es decir, dice que Lula se enojó mucho con sus asistentes porque en términos así coloquiales se dejó sobrar por Peña. Como dicen los porteños, me sobró este pibe, le sobró Peña. Y él se quejó de sus asistentes que no le prepararon bien para hacerle, por lo menos, un diálogo de ese nivel entre presidentes y presidentes. A ver si entendí bien, Ramón, lo que pasó. Se reunieron ambos presidentes, se fue un Santiago Peña, que es nuevito todavía en materia política en comparación a la trayectoria que tiene Luis Ignacio Lula da Silva. Y resulta que estuvo más preparado Santiago Peña en términos de planteamientos o información acerca de la binacional. En la materia técnica, básicamente. En la materia técnica. Entonces, apareció eso en la presa, naturalmente nos hicimos secos, nos llamó la atención, preguntamos, etc. Bueno, lo concreto es que Lula le llamó la atención a su ministro de Relaciones Exteriores y así como al ministro de Minas y Energía. Pero solamente esa reunión, Ramón, tuvo el diálogo en torno a la tarifa o se habló de la revisión, por ejemplo, que es siempre la cuestión de fondo, que no se trata tanto. Y ahí vamos a entrar un poquito. El viernes siguiente de ese lunes, en conferencia de prensa, el canciller paraguayo Rubén Ramiro Eslezcano, puntualiza tres ítems a las que llamó cuestiones fundamentales. El primer punto, naturalmente, la tarifa 2024 de Itaipu, que hasta este momento, a pesar de que estamos ya a finales del mes de enero, no se define. El segundo punto dice, estamos conversando o negociando, como quieras llamarle, el inicio de las conversaciones sobre el anexo C del Tratado de Itaipu. Fíjate vos que acentúo la palabra y subrayo, el inicio, estamos negociando el inicio. Eso significa que todavía no iniciaron. Y el tercer punto, que se mezcló un poquito, porque él habló de la fase operativa de la entidad binacional y como también se está discutiendo un acuerdo operativo con Itaipu y la que le reemplaza a Electrobras, cuya sigla es ENVPAR. ENVPAR. Entonces, yo estuve fijando un poquito a qué se refiere, a la fase operativa y qué se entiende por fase operativa. Y el canciller definió también que la central no tiene que ser sencillamente una productora de energía barata, sino también propiciar el desarrollo. Y el acuerdo operativo que es este documento, Gladys. Se firmó en el 2007, este documento, y entre otras cosas, por ejemplo, dice en el punto C, será priorizada la utilización por Paraguay de la potencia excedente de la UHF Itaipu, usina hidroeléctrica Itaipu, UHF. Entonces, y el otro punto, fíjate vos, en situaciones de falta o insuficiencia de potencia excedente, en la UHF Itaipu, será cedida a Paraguay parcela de la potencia contratada por Brasil. Esto, obviamente, brindaba ciertas garantías a la parte más débil de ese acuerdo que era Paraguay. Claro, el objetivo es que tengamos una parte de esa energía más barata como le conocemos. Para que podamos hacer ese promedio que eso suele hacer. No solo la energía barata. Es decir, en Itaipu, vamos a tratar de entender bien, hay una energía garantizada. A pesar de que lo que debe contratarse es potencia, porque así lo establece el tratado, se busca su equivalencia en energía y se tiene una energía garantizada. En 2016, diciembre de 2016, el entonces director general brasileño Itaipu decía a los colegas brasileños de Foz de Iguazú que Itaipu cubría sus necesidades o cubría sus costos con la producción de 75 mil gigavatios hora por año. Y agregaba, el resto viene como descuento para el sector eléctrico paraguayo y brasileño. Por consiguiente, lo que se produzca encima, sobre esa cantidad, es la energía adicional o superior a la garantizada. ¿Cuál es la diferencia? Que si se hace la equivalencia, la energía garantizada hoy cuesta alrededor de 32 dólares y la energía adicional o superior cuesta sobre 7 dólares. Hay una enorme diferencia. Enorme diferencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Que Itaipu deje de producir solamente energía y se meta, por ejemplo, en el terreno de construir puentes, qué sé yo, ayudar a hospitales, mejorar caminos, etcétera? ¿O se está refiriendo a ese acuerdo operativo que en su párrafo inicial decía y acordaron los puntos a seguir que regirán hasta el año 2023? Ramón. En otras palabras, y te dejo, te dejo que hables, en otras palabras, este acuerdo que le era muy favorable a la ANDE venció en diciembre de 2023 y la ANDE dice que es uno de los puntos en la agenda a negociar. Ok, entonces, esos tres puntos que mencionabas, Ramón, por un lado la tarifa 2024, por otro lado la revisión, el inicio de la revisión del anexo C que se está intentando. Es decir, la fecha de inicio. La fecha de inicio. Y lo tercero, que es esto del acuerdo operativo. El acuerdo operativo, entonces, para ir de atrás para adelante, sería actualizar este documento que ya caducó, si es esta 2023. Se tiene que negociar porque no sé si ENVPAR va a querer ceder parte de la potencia que contrató ENVPAR al Paraguay si es que así lo necesita o si se presenta una circunstancia que le obliga a pedir ese auxilio. Bueno, lo concreto es, tiene que negociar tarde. Tiene que negociar y es uno de los pocos beneficios que ha tenido Paraguay, digamos, al ser país pequeño y al ser el que casi no aprovecha lo que se produce en Itipú. Es decir, en esa suerte de equilibrio de beneficios, la asimetría siempre fue favorable al Brasil. Nosotros salimos con la menor cantidad de energía utilizada, cedimos nuestra parte no utilizada por precios que no se relacionan con los precios de mercado. Y mucho menos con la definición justo precios que figura en el acta final de Foz de Iguazú, también en el tratado de alguna manera. Es cierto, en ese equilibrio de beneficios, Paraguay se llevó la peor parte. Bueno, y por último, Ramón, ¿esto cuándo se estaría definiendo alguno de los puntos? Hoy nosotros titulábamos que el canciller también dijo que en esta semana esperan una respuesta del Brasil para fijar la fecha. En ese contexto, me olvidé de mencionarte, Gladys, después de aquel reclamo de Lula a sus asistentes, también publicó la prensa que estaba muy enojado, que subió de tono en su relación con Paraguay e inclusive amenazó con, decía, rescindir acuerdos con Paraguay sobre la utilización de energía sobrante o excedente. No estaba muy claro eso. Yo interpreté que se refería al mismo tratado, pero después, naturalmente, eso se desmitió, se desmeritó y se dijo no. Se está negociando y solo se espera definir la fecha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Que Paraguay quiere una tarifa superior a los 20 dólares por kilovatio mes. Precio que no le satisface a Brasil y Brasil, o al menos el gobierno de Lula, pide que quede en 16,71, que es el vigente. Entonces, esa es la gran diferencia que hay. Y ya conversamos de eso. ¿Por qué Paraguay quiere esa suma? ¿Y por qué Brasil quiere esa suma? Pero, aún así, si nos ajustamos el costo de Idaipú, ronda hoy los 10 dólares por kilovatio mes. ¿Qué es lo que debe hacerse? Y de acuerdo con el tratado, aplicar el nuevo costo. ¡Gracias!